El Comité de Rehabilitación de Antioquia dictó en Sonson un curso sobre discapacidad e inclusión. Este curso se realizó con el objetivo de afianzar los procesos de formación de las personas que trabajan con esta población a nivel municipal. Buscamos entonces formarlos en los diferentes tipos de discapacidad, en las estrategias que existen para el trabajo con estas personas y con el objetivo de que las personas puedan empoderarse, puedan conocer y puedan empezar a realizar un trabajo realmente eficaz para mejorar los procesos y mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en el municipio de Sonson. Para nosotros es muy importante y muy valioso tener la oportunidad de participar de estas programaciones directamente del Comité, que es el ente que tiene mayor autoridad frente al tema de discapacidad a nivel del Departamento de Antioquia. Sonson ha sido privilegiado por mucho tiempo, ya que el Comité siempre ha puesto los ojos en nosotros para brindarnos capacitación y asesoría. El curso que acabamos de terminar en el día de hoy nos ofrece herramientas muy valiosas para continuar con el proceso de atención a la población con discapacidad, tanto desde el Comité Municipal como desde la misma organización que lideramos acá en el municipio. Este tipo de programas llegan a fortalecer el trabajo que se viene adelantando a nivel local. Tenemos muy buenos conocimientos previos en los temas de discapacidad, que es algo muy importante. Vemos que se han venido adelantando muchas acciones en pro de estos temas. Obviamente, como en todos los municipios, encontramos situaciones que son importantes mejorar, pero la idea es que podamos identificar esas situaciones y podamos mirar cuáles son las acciones para mejorar estos procesos acá. Nos da unas bases sólidas, además unos apoyos y directrices desde la normatividad, unas estrategias basadas también en rehabilitación para la comunidad y nos ayuda a nutrir el trabajo que ya venimos desarrollando y a fortalecer la política pública que tenemos acá en el municipio para fortalecer todos los procesos y las atenciones a las personas con discapacidad. Nos ayudan a un crecimiento personal a nosotros que tenemos la discapacidad y también frente a lo que las demás personas deben hacer para con nosotros. Y nosotros también debemos cumplir con ellos. Les agradecemos mucho a toda esta gama de profesionales que se desplazaron acá al municipio y fue muy excelente. Todos sus cursos fueron de mucha ayuda para nosotros. Personalmente me llevo como un anclaje hacia lo que yo debo hacer frente a los demás y pulir toda esta cuestión de discapacidad acá en el municipio. En total fueron 15 personas las certificadas en este curso de discapacidad e inclusión, el cual se dio gracias a una articulación entre el Comité y la Secretaría de Inclusión y Familia.